Ya para que sigo sufriendo por mujeres Si cuando menos piensa uno ellas se van Me he convencido que entre uno más las quiere Al final terminan pagándole a uno más Le pagan más, le pagan más Al final terminan pagándole a uno más Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Acaba uno solo triste y despechado Todo borracho llorando de bar en bar De bar en bar, de bar en bar Todo borracho llorando de bar en bar Me canse de que jueguen con mis sentimientos Ya estoy cansado de que jueguen con mi amor Por eso ahora viviré solo el momento Para que no lastimen más mi corazón Mi corazón, mi corazón Para que no lastimen más mi corazón Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Acaba uno solo triste y despechado Todo borracho llorando de bar en bar De bar en bar, de bar en bar, todo borracho y llorando de bar en bar De bar en bar, de bar en bar, todo borracho y llorando de bar en bar